¡Hola, hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video Hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que puedan tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis Así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido De hecho, anteriormente ya sacamos más de 5 métodos para generar tarjetas de la Google Play Donde tengo como una miniserie donde enseño una de las mejores aplicaciones que me ha funcionado al 100% Para que ustedes también puedan generar dinero, tarjetitas de la Google Play y todo eso totalmente gratis Entonces, arriba a la derecha te estará apareciendo una pequeña tarjeta donde le puedes dar un clic Y ya puedes ver todos esos métodos que como les menciono a mi me han funcionado De hecho, les enseño como me pagaron, cuanto me pagaron y todo eso Entonces, así que una vez que ya les expliqué todo esto, vamos a comenzar con este pequeño tutorial De hecho, quería invitarles a que se pasaran por lo que es mi cuenta de Instagram Si tienes alguna duda sobre esta aplicación, si quieres alguna recomendación o todo eso Puedes ahí enviarme un mensaje por mi cuenta de Instagram que es Kevin32R por cualquier cosa Así que vamos a comenzar con esta pequeña aplicación El link de descarga de esta aplicación se los dejaré aquí abajo en la descripción Para más que nada, no estés como perdiendo el tiempo buscando como se llama, como se instala, como se descarga y todo eso Sino que solo le das un clic al link y ya puedes buscar el... bueno, puedes comenzar lo que es la descarga Entonces, una vez que ya tengamos instalada esta aplicación, vamos a abrirla Como les comento, aquí abajo en la descripción les dejaré el link para que lo puedan descargar En la parte de arriba nos saldrían bastantes cosas Pero arriba a la derecha nos salen coins Claramente estas coins los podemos canjear por lo que es dinero real o por tarjetas de la Google Play Puedes ver que en esta parte dice tarjetas de la Google Play, tarjetas de Amazon, tarjetas de Steam O sea, en sí tenemos una gran variedad En lo personal, yo les recomendaría que también lo canjearan por PayPal o por tarjetas de la Google Play Más que nada por PayPal porque así tú puedes comprar lo que se te antoje Si tú quieres una PC, si tú quieres un mouse, si tú quieres, no sé, diamantes para cualquier juego Gemas, lo que sea, aquí lo puedes con PayPal más que nada es para más sencillo y todo eso Pero pueden ver que hay varias opciones que les recomiendo Aquí puede decir que recibe 70 coins por ingresar lo que es un código Claramente estos, lo que son los coins es igual a dinero Por lo cual ingresen este código que les voy a pasar y que está apareciendo en estos momentos en pantalla ¿Por qué? Porque este código puedes obtener puntos extra Entonces una vez que ya ingresaron el código pueden ver que ya tenemos 140 puntos Y para canjear lo que es, no sé, una tarjeta de la Google Play nos piden 2500 puntos Que esa tarjeta de la Google Play es igual a 15 dólares Que la verdad está bastante, pero bastante bien A ver, a ver, a ver, antes de continuar con lo que es este video Estoy haciendo en estos momentos un sorteo de tarjetas de la Google Play por mi canal secundario Entonces si estás viendo esto te invito a que te vayas a suscribir a mi canal Porque todo aquel que se suscriba y active las notificaciones va a estar participando por un sorteo de tarjetas de la Google Play Así que el link de mi canal secundario se los dejaré aquí abajo en la descripción Y todo aquel que esté suscrito me saldrá en lo que es mi panel de YouTube Y esos los agregaremos a la lista Y en próximos videos daremos lo que es el ganador Así que ahora sí, continúa viendo este video Ahora recordemos que si tú eres, no sé, de España, de México Y te pagan en 15 dólares Claramente eso se convierte a tu moneda local Por lo cual no tengas ningún problema Ahora, ¿Cómo puedes ganar más coins? ¿Cómo puedes ganar más monedas? Aquí pueden ver que nos dicen bastantes cosas Si le daríamos en la opción donde está la de Daily Check Que es la segunda opción Nos darían puntos extra por entrar cada día a esta aplicación Por lo cual si son 10 puntos extra A la semana tendríamos 70 puntos extra Que son bastante buenos Y solo por entrar a esta aplicación sin hacer literalmente nada Aquí si le daríamos en la tercera opción Nos enviaría a unas aplicaciones Puedes ver que dice Gana 30 coins, gana 35 coins En todo esto Entonces le daríamos en lo que es Plantas contra zombies En este caso es un juego o una aplicación Le daríamos en descargar Y nos enviaría a instalar lo que es esta aplicación Que claramente es un juego Entonces tú la podrías descargar Y una vez que ya la tengas descargada Te podrías darle clic en verify Para que verifique esta aplicación Si tenemos lo que es instalada esta aplicación Y una vez que ya hayamos verificado Nos pagarían 35 monedas extra Por lo cual como les comento Es realmente sencillo Ahora igualmente como pasa con esta aplicación Nos podemos ir con la siguiente aplicación Le daríamos en descargar Nos enviaría a Google Play La instalaríamos Y nos regresaríamos a lo que es esta opción Pueden ver que en la parte de abajo Nos dice que tendríamos que probar Y usarla por un minuto Por lo cual está excelente Un minuto no nos dilatamos casi nada Igualmente con lo que es La de Plantas contra zombies La tendríamos que probar un minuto Y ya podríamos canjear Lo que son nuestras coins Entonces pueden ver que es realmente sencillo Lo único que tienen que hacer Es probar aplicaciones Ver que tal funciona Aquí hay pequeños juegos que puedes usar Si quieres los puedes instalar Y claramente si los instalas Puedes obtener más puntos extra Más dinero totalmente gratis Sin hacer nada Y está súper bien Aquí nos envía lo que es Una página para que probemos Para que probemos Probemos lo que son estos juegos Y en la parte de arriba Nos dicen lo que son las políticas En este caso no nos importa Aquí si le daríamos clic En la primera opción Es como para rascar Y ver que ganamos Pueden ver que ganamos 15 coins Nada más rascando lo que es esto Y pueden ver que nos sale un anuncio Lo cerramos Y ya con eso Finalizamos lo que es este pequeño anuncio Que no nos puede perjudicar En nada Si te sales de la aplicación Pues no pasa ni nada Regresas a ella Y puedes ver que ya tenemos 165 coins Ahora si nos vamos A la segunda opción Que es gana de 0 a 50 coins Igualmente rascaríamos Y puedes ver que nos dan 16 coins Que les digo Esto es casi sin hacer Nada O sea No veo tanta complicación Que podemos realizar Ahora aquí sale el anuncio Igualmente cerramos Y nos envía la Google Play Pues no pasa nada Regresamos Y cerramos lo que es el anuncio Pueden ver que recargamos Y nos sale igualmente Ya los puntos extra Sin tener nada Así que vamos a ver Otra de estas opciones Más 6 puntos extra Quitamos el anuncio Esperemos a que nos salga Lo que es la X Para que volvamos a cerrar este anuncio La cerramos Y regresamos a esta opción Y puedes ver que ya está 185 coins Más los 70 que yo te daría Por lo que es el código Y todo eso Aquí puedes ver que Aquí puedes ganar Lo que son Estos coins Sin hacer nada Cada 3 horas Por lo cual Ingresa a esta aplicación Cada 3 horas Para que puedas tener Estos puntos Sin hacer nada Aquí puedes ver que están Los juegos que les había mencionado Invita a tu amigo Y las gift cards Yo creo que lo más fácil Que puedes hacer Es estar en esta opción Que es la de Gana Rasca y gana Entonces con eso Puedes en 2 días Si no estamos mal Que cada 3 horas Generes puntos extra Cada 3 horas Puedes obtener más coins Y todo eso Yo creo que en unos 2 días Recuerden que esto es Proceso bastante lento Por lo cual No se preocupen Es un proceso lento Pero que si les funciona Pueden ver que ya tenemos Lo que son Si tendríamos ya Lo que son Nuestros puntos Que en este caso Para una tarjeta de la Google Play Nos piden 2500 puntos extra Solo le daríamos un click A la tarjeta de la Google Play Y ya no las podríamos canjear Ahora Recuerden que cuando Se registraron O iniciaron sesión En esta Les pedía un correo Entonces Ingresen un correo Que sea real Un correo Que sea verídico Porque cuando canjeen Sus recompensas Tienen que ingresar O se lo van a enviar Más que nada A su cuenta De correo electrónico Por lo cual Recuerden siempre Ingresar datos Que sean correctos Porque si envían Si ponen un correo falso Y les envían La tarjeta de la Google Play Pues nunca Les va a llegar Entonces tengan Mucho cuidado con esto Porque si no Van a estar haciendo Un chorro de cosas Y no van a tener Ninguna recompensa Así que Pueden ver que es Muy sencillo En mi recomendación Utilicen bastante Lo que son Esta de Rasca y gana En segunda recomendación Que les puedo dar Es que denle click A la segunda opción Que es cada vez Que inicies esta aplicación Puedes obtener puntos extra Yo creo que con esto Les puede estar Más que suficiente Para que puedan Reclamar su tarjeta De la Google Play Así que Espero que les haya gustado Este video A ver Algo que se me olvidó Decir en el video Es como puedes Canjear lo que es Tu tarjeta de la Google Play Para que ya tengas El saldo Y poderlo gastar En cualquier juego Entonces Recordemos que Tu código Te llegaría Lo más probable A tu correo electrónico Entonces Ese código Sería aproximadamente De 20 dígitos Ya que las tarjetas De la Google Play Vienen de esa manera En el dado caso De que no sea así Y tengas algún problema Con ingresarlo A tu cuenta de Google Play Puedes contactarte Con lo que es La aplicación Pero bueno Para ingresar Lo que es este código Ya que sé que muchas personas No saben hacerlo Y estarían comentando Pero aquí les resolvemos La duda Se irían a la parte Donde tienen la tarjeta Digo La aplicación de Google Play Pueden ver que aquí Tienes la aplicación De Google Play Le darías arriba A la izquierda Donde están las tres flechitas Y le darías clic En método de pago Pueden ver que aquí Salen todos los métodos De pago Ya sea añadir tarjeta De crédito Añadir Paypal Que es otra cosa Que yo les recomendaría Comprar crédito por Oxxo Y canjear código Pueden ver que aquí Le sale esta opción Entonces pueden ver Aquí tendrías que ingresar Lo que es el código De la tarjeta De la Google Play Podría ser que fueran Números y letras Entonces aquí ingresarías Lo que es el código Como les comento Serían aproximadamente De 20 dígitos Confirmen Que sea el número correcto Le darían en canjear En este caso Pues me saldría Un error normal Y ya tendrías canjeado Lo que es la tarjeta De la Google Play Y en la parte de arriba Te saldría Lo que es tu saldo Como les comento Ya pueden comprar Lo que quieran Si quieres comprar Un juego Si quieres comprar Diamantes para Free Fire Diamantes para lo que sea Gemas Lo que sea Ya está disponible Entonces Ahora sí Espero que les haya gustado Lo que es este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau